Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy con una entrevista que estamos haciendo a Blon. Sabemos que muchos lo conocéis porque, bueno, compartiendo historias suyas, jugando a plaques y tal, pues nos decís cositas y queremos que él se introduzca también para que todos lo conozcáis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo soy Blon, soy participante de la Freestyle Master Series, rapero, freestyler. También he participado en la Red Bull Batea de los Gallos durante muchos años. Tengo dos libros publicados y también me dedico a hacer mis propias canciones. Muy bien. Sí, la mayoría seguro que te conoce, pero ha estado bien por si algún pajarillo pues no... Alguno dirá, ¿este quién es? Seguro. Pues muy bien, pues empezamos un poco con la entrevista para conocerte un poco mejor y hacerlo así de forma amena. Bueno, ¿cómo estás llevando estos días de cuarentena? Supongo que ha cambiado un poco tu día a día, ¿no? Sí, en parte sí, sobre todo el hecho de los viajes, porque yo viajo mucho por tema de eventos y tal, pero al final en cuanto al día a día es no muy diferente a mi día a día normal, porque yo suelo trabajar desde casa, escribo desde casa, estoy mucho en mi casa. De hecho, de lunes a viernes antes de viajar siempre me gusta estar en casa y estar aquí. Entonces, tampoco es tan complicado y tan diferente. Hay cosas que sí que son un poco más difíciles, como no poder ver a tus seres queridos y tal, pero en general lo voy llevando más o menos bien. Muy bien, tío. Perfecto. Te queríamos preguntar si juegas a juegos de mesa, aparte de plaques. Sí, soy muy friki de juegos de mesa. Sí, sí, me encantan. Me flipan. O sea, de hecho, toda la vida. Toda la vida he jugado de pequeño a los típicos, ¿no? El quién es quién, el trivial y tal. Y ahora ya, pues, ya da un poco un paso más allá en el sentido de que soy bastante básico en cuanto a gustos. O sea, no me gustan muchos juegos muy enrevesados, pero, por ejemplo, el Bang me gusta mucho, el Código Secreto, el Dixit, el Mysterium, no sé, me mola mucho. Sí que eres de juegos de mesa, ¿eh? No sabíamos, sí, sí. Sí, sí, me mola. Qué guay, tío. Bueno, y, bueno, la última partida que te hiciste al plaques, ¿cuándo fue? ¿Ganaste? ¿Cómo fue, tío? La última fue hace una semana o así aquí en casa. Bueno, menos cinco días contra mi hermano. Y sí, le gané. Le suelo ganar. Suelo ganar. Cuando me gana él a mí, lo celebra mucho porque me gana pagar. Eres un rival duro, ¿no? Bueno, se me da bastante bien, la verdad. La verdad que sí que se me da bastante bien. También, bueno, mi padre, la única vez que ha jugado me ganó. Y ahí yo ya he jugado bastante, pero porque es de la época de las canicas, ¿sabes? Ah, eso tiene el toque. Tiene el toque ya. Muy bien, tío. ¿Y cómo nos conociste? O sea, ¿cómo conociste el plaques, el proyecto? ¿La primera impresión? Bueno, fue a través de una historia que subió Capo jugando y flipé porque dije, hostia, esto tiene que estar guapo. No sé, me llamó la atención un montón. Y entonces, pues a partir de ahí ahí investigué un poco y empecé a hablar con vosotros a ver si cabía la posibilidad de hacer alguna colaboración. Y cuando vosotros ya me disteis el visto bueno, yo ya me lo había comprado porque tenía mucho... Era muy ansioso y me lo compré. Pero porque también vi además que erais gente joven de aquí, que era un proyecto ahí que habéis emprendido vosotros y tal. Y dije, tengo que apoyar, tengo que apoyar. Y entonces lo compré. Y la verdad es que desde que lo tengo he enganchado a muchísima gente de mi entorno a jugar. Y está espectacular. Y ahora que viene, que llega el verano, vamos, lo vamos a quemar. Ya sabes que estamos súper agradecidos con todo el material que has ido publicando, con todo lo que nos dices. Joder, ya sabes que es un detallazo. Ah, hombre, sí. Al final es apoyar a gente que se lo curra y vosotros os lo curráis. Y además que el producto que tenéis es bueno. O sea, yo si el producto no fuera bueno, tampoco lo recomendaría, está claro. Ah, muy bien, muy bien. Muchas gracias, tío. Y te queríamos preguntar, o sea, ¿realmente qué fue lo primero que pensaste cuando viste Plax? O sea, cuando viste el juego, cuando viste nuestro perfil. O sea, ¿lo primero que te vino a la cabeza? Lo primero que me vino a la cabeza fue como... Cuando vi el juego en sí, ya físicamente en mi casa, pensé, hostia, está currado. Primero pensé, en verdad, fíjate con qué poco han hecho mucho, ¿sabes? Porque al final no deja de ser una madera doblada, pivotes y dices, pero es que tienes que tener la idea. Es lo que todo el mundo cuando juega, todo el mundo me dice cuando juega, tío, fíjate esto con lo básico que es y lo que mola. Dices, ¿por qué no hemos tenido nosotros esta idea? Y digo, pues porque la han tenido ellos, ¿sabes? No, hay mucha gente que nos dice también, rollo, ah, esto lo fabrico yo en casa. O sea, podrías, pero es que tampoco es lo mismo y también es verdad que es todo el pack, todo el producto, cómo lo hemos hecho. Claro, además el pack allí mola, la caja mola, la mochilita, esa está muy guapa también. ¿Pillaste la mochilita o no? Sí, claro, me pillé el pack premium. Hasta equipaciones, me pillé un par de equipaciones y todo. O sea, la del Barça y la del Madrid me pillé, pero no las pegué al final. Porque yo soy del Murcia y una de las prediseñadas ya de las que venían es como la rocita. Y solo falta que la otra sea del Cartagena, entonces ya, perfecto. O sea, qué bueno, tío. A ver, al final lo que dicen es verdad, menos es más, algo simple. Oye, pues, mira, bien ejecutado, porque al final también es la idea, pero también cómo lo ejecutas y cómo lo llevas a cabo todo. Todos tenemos ideas, pero al final, ¿sabes? El que la ejecuta es el que realmente, pues, tiene la importancia, ¿no? Exacto, claro. Que mucha gente, es lo que os digo, mucha gente dice, tío, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí esto? Digo, pues, ¿por qué no? Porque si te hubiera ocurrido a ti, lo hubieras hecho y se le ha ocurrido a ellos, ¿sabes? Eso es. Está muy bien, está muy, muy bien. A ti que te consideramos un fan importante, que nos sigues, que nos apoyas mucho, queríamos preguntarte con total confianza, ¿qué es lo que te gusta? ¿Alguna cosa que no te guste? ¿Y qué quisieras o querrías que hiciéramos de nuevo? Me gusta el hecho de... O sea, el concepto en sí del juego me gusta mucho, porque cada partida es diferente al final. Y entonces me gusta que cada partida sea distinta, que no sea siempre igual. Porque aunque tú sepas, yo qué sé, aunque tú sepas que en un borde la pelota, si le das a ese borde, va a entrar, no siempre entra. No siempre, porque tienes que darle con la precisión, tienes que darle con la potencia, o sea, eso mola. Por ahí en medio o no, en cada partida. Exacto, eso mola, eso mola. Lo que no me gusta, quizás sería que la pelota salta mucho a veces. También supongo que depende de la forma en la que le das, porque a mí no me salta tantas veces, pero hay gente a la que le salta mucho. Aunque para eso Capo inventó la norma esta de tirar dos veces y te salta. Que eso está muy guay. Pero bueno, que es por decir algo, que tampoco me molesta. No, nosotros encantados, porque todo lo que sea mejorar, adelante, con total confianza. Sí, en general, bien. A lo mejor lo del portero, que sé que ya le habíamos hablado eso y me dijisteis que era bastante difícil, que era bastante inviable. Pero lo de mover el portero, eso también sería un puntazo. Sí, para que te las pudieras parar manualmente, ¿no? Así también el que defiende hace algo, ¿sabes? Y te pudieras hacer la de la épica, ¿no? Claro, lo que claro, también es más difícil y también yo creo que le quita un poco el rollo ese al juego, de que sea estático, ¿sabes? Sí, sí. ¿Alguna regla ha salido de, por ejemplo, si te queda solo un jugador y tú metes un gol, para que no estés tan vendido, colocarte un jugador de más, ¿sabes? Y así, pues, no siempre estás como al borde de la derrota y, ¿sabes? Claro, claro, porque cuando solo queda el portero, meterla de rebote obligatoriamente también está bien. A mí está muy bien. Esa nos encantó. Sí, sí. Porque le pone más dificultad, sí, sí. Totalmente. Y te pone en tensión que te cagas, ¿sabes? Porque a lo mejor al otro le quedan dos y a ti ya solo te queda el, o sea, a ti te quedan dos, al otro le queda el portero y dices, como falle dos seguidas, me gana. Tal cual. Sí, sí. Bueno, la siguiente pregunta era un poco el juego favorito antes de que existiera Plags, obviamente. Hombre, claro, ahora Plags, ya está claro. Claro, claro. Pues juego favorito, es que hay muchos que me gustan, pero yo creo que el código secreto, voy a decir, me gusta mucho. Muy bien, perfecto. Vale, y relacionado con el juego nuevo, que nos has estado preguntando mucho, si hiciéramos juegos nuevos, que serán de madera y de deportes, o sea, ¿qué te gustaría que hiciéramos? ¿Y qué deporte imaginas? Un poco... Yo deporte imagino o golf, o billar, o... Es que me imagino un poco más, porque por ejemplo el baloncesto no lo veo, siendo de madera. Claro, habría que meter algún buey, ¿no? Que con la mano de... Claro, pero ahí ya corres el riesgo de que se rompa más fácilmente. Hay muchas variables, sí, sí. Solo hay algunos deportes que pueden... Bolos, bolos también, molaría. Mira, todos los que has dicho han estado en... Bueno, han estado y están en nuestra gente y en nuestra lista, ¿sabes? Claro, no, si es que al final dándole vueltas, puedes hacer mil cosas originales y que molen. Sí, al final lo importante de eso, que sea divertido y que... Y sobre todo lo que tiene vuestro juego también, yo creo, es que puedes jugar gente de cualquier edad y en cualquier sitio. Y eso mola, y que se aprende muy rápido a jugar. Sí, es lo más positivo. Eso le gusta mucho a la gente, que en menos de un minuto ya estás jugando y ya sabes jugar, puedes jugar con quien quieras, donde quieras... Y se prepara muy rápido la partida. Exacto, el montaje también. Y las partidas también, y duran poco, ¿sabes? Que no es tan poco... Que si tienes 10 minutos o 15 sueltos, pues que te puedes echar una partida. No es eso de que duran dos horas, ¿sabes? Exacto, claro. Que no se hace todo engorroso. Y puedes hacer torneos rápidos y tal. Sí, eso es. Vale, te queríamos preguntar... Bueno, que tú también nos preguntes algo que quieras saber de nosotros, del proyecto en sí. No tanto del juego, sino del proyecto. Algo que tengas curiosidad por preguntarnos, que no sabes, que... Bueno, he ido siguiendo un poquilla ahí los blogs que habéis subido y tal, que están interesantes. Pero me molaría también que explicarais en qué momentos os ocurrió la idea, o sea, el decir, este tiene que ser el juego. Supongo que antes hayáis barajado varias posibilidades más, pero es decir, tiene que ser este. ¿Cómo y por qué? ¿Portes a tú, Jordi? Sí, por partes. O sea, para empezar, Aritz y yo somos amigos de siempre y somos muy parecidos en cuanto a que siempre hemos tenido como la vena emprendedor de intentar montar cosas. Y hemos ido comentando muchas veces cosas, pero no siempre son viables o es el momento. Y entonces un día Aritz vio un vídeo de un juego parecido al Plax, pero que sería como en dimensiones como mucho más grandes, como si fuera una mesa de comedor y unas porterías y tal. Y dijo, hostia, este juego está guapo o tal. Y me lo pasó y me dijo, bueno, ¿crees que podríamos hacer algo chulo? Y a partir de ahí empezamos a darle vueltas. Vimos que el formato tenía que ser, pues, lo que hemos comentado, portable, fácil. Hicimos muestras con amigos. Íbamos a Lucky a comprar maderas, fabricábamos prototipos y le fuimos dando forma hasta que, bueno, también dimos con la regla, que le gusta a todo el mundo, la de que metes un gol y quitas el jugador. Eso es lo que le da el... Eso fue un diferenciador bastante importante. O sea, la gente cuando le explicas esto hace, hostia, qué bueno, ¿sabes? Sí, sí, eso le da un rollo muy, muy guay. Es el click. Sí, sí. Y aparte, bueno, eso, lo que decía Jordi, nosotros estábamos trabajando en nuestros respectivos trabajos y paralelamente empezamos a fabricar estas muestras para moverlos entre colegas. Se juntó que era verano, fuimos a algunos Splice a promocionarlo y ahí empezó como un poco el boom. Vimos que gustaba un montón, que nos lo querían comprar, pero todo el mundo que jugaba y entonces, pues, a partir de ahí, pues, la cosa fue más seria y ya nos plantamos en septiembre, octubre y ya dijimos, oye, si queremos que tire esto, yo tengo ahorros, tú, Jordi, tienes ahorros también, aprovechamos porque es ahora o nunca, ¿sabes? Dejamos nuestros trabajos y le dedicamos full time al proyecto. Y ahora le dedicáis 100% de vuestro tiempo a eso. Sí, sí, ya llevamos un añito y poco ya con el proyecto. Joder, qué bien. Es que al final se nota, porque si solo somos dos, con todo lo que hay que hacer, yo creo que es imposible tirar adelante un proyecto. Si es difícil de por sí que emprender tenga éxito, imagínate si no lo haces full time. Total. Ya, ya, no, no, claro. Tienes que poner cuerpo y alma en eso, está claro. Eso es, eso es. Así que, muy bien. Vale, Jordi. Y bueno, ahora estamos ya hasta el final. Te habíamos comentado, no sé si te parece, lo de escribirte unas palabras relacionadas con el plaques. Claro. Y si te salía, pues, no sé si quieres ponértete una base o acapella. Claro, sí, me pongo un bit. Espera, voy a cerrar la puerta. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale, va. Le voy a dar ahí. A ver las palabras. Vale. G. G. Una cosa yo te digo, soy un crack jugando al plaques, por eso yo siempre gano los torneos con mis amigos. Puedo marcar directo o también ya de rebote, sabes que contra mí vas a quitar todos los pivotes. Yo siempre traigo adrenalina, el mejor de esta liga, cuando saco de centro y la meto ya de vaselina. Porque siempre soy un fiera, aunque a veces te dejes la uña contra la madera. Mi estilo los maltrata porque yo cojo la bola y hago siempre tiki-taka como el Barça de Guardiola. Sabes que yo soy el mejor, date por vencido. Si queda solo el portero, date por jodido. Y por la escuadra también lo marco así. Yo me salgo, porque por la banda cabalgo, porque yo soy el MC. Si queréis jugar al plaques, haced un duelo contra mí. Vais a ver quién es el campeón de la comarca, el que siempre coge, el que siempre lo redacta. Porque yo soy de los mejores y un saludo siempre para los grandes emprendedores. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué grande, tío! Esto lo vamos a enmarcar, pero vamos, te has coronado, ¿eh? ¡Qué buena, tío! Gracias, hombre. ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! Para los que están viendo, le acabamos de pasar las palabras ahora mismo, o sea que no se ha podido preparar nada. Puro freestyle. Brutal. Muchas gracias, joder. Bueno, lo de vaselina me ha dado un poco de esto, porque no me sale, ¿eh, tío? La vaselina. ¡Buah! ¡Ostia! Es chumba, ¿eh? Sí, sí. Es chumba, es chumba. El amigo Jordi le da caña. Yo aún tampoco, ¿eh? Súper. Hay que clavar la uña así, como doblarla, ¿sabes? Y pum, de golpe. Claro, pero es que nosotros también tenemos la norma de que solo podemos darle así. Ah, amigo. Vale. Claro. Porque si le das así solo con un dedo y tal, es como mucho más fácil. Y nosotros, como ya estamos ahí, como ya estamos ahí friqueando mucho, ya del rollo, tenemos que darle como sale en el logo de Plaxa, ¿eh? Es que estáis en plan viciados ya, tío. O sea... Sí, sí, no, no. Una locura, una locura. Te tienes que leer la guía, tío. Ahí sí que seguro que no te gana ni Dios. Tienes una guía con los trucos. Ya me la he visto la guía. Ah, gracias. Hombre, en cuanto me lo compré, me la leí. Qué bueno, te la estudiaste ya, ¿no? Hombre, de una. Sí, sí. Muy bien. Pues nada, ya, como decías, Jordi, ya estamos acabando las últimas dos preguntas. Te queríamos comentar, bueno, que nos digas, a ver qué amigo, así como compañero de profesión, te gustaría que hiciéramos lo mismo que hemos hecho contigo, así entrevistarle, conocerle un poco. Pero estaría bien que conociera algo de Plax, ¿sabes? Para poder dar un poco más de tema. Hombre, yo creo que Borja Iglesias, ¿no? Que es un... El panda. Es un viciado también. El otro día, de hecho, hicimos un directo en mi canal de Instagram y estuvimos hablando de Plax. Ah, ¿sí? Pues no lo vimos este. Sí, sí, sí. Bueno, le pregunté en plan que lo había visto jugando y me dijo que le encantaba y que a ver si jugábamos. Qué bueno. O sea, que Borja Iglesias es lo que yo creo que le tenéis que entrevistar. Pues, a por el panda que vamos. A ver si le va bien. Perfecto. Y lo último, queríamos preguntarte por tu libro, que sabemos que estabas en ronda de presentaciones y tal y un poco por todo este tema se te ha chapado. que, bueno, ¿cómo va? Si quieres explicar un poco. Ah, no, muy bien. Muy bien. Es el segundo libro que os hago. Se llama Hemisferios. El primero se llama Eternamente y muy contento porque salió en noviembre y a día de hoy sigue número uno más vendido en Amazon. Así que muy contento. Qué bueno, tío. Brutal. Sí, sí. Ya te digo, tío, que hay que crear todo el rato y emprender. Eso es, eso es. Para que veáis audiencia, que al que hemos traído no es un don nadie, es un tío que la toca, que un perfil súper completo, escribe, canta, bueno, es un mago. Así que, bueno, oye, muchas gracias, Blon. Gracias a vosotros, joder. Por tu tiempo, que sabemos que debes estar liadísimo con tus cosas y tener 15 minutos con nosotros, te lo agradecemos un montón. Ya sabéis que lo que os digo siempre, lo que necesitéis, aquí estoy. Y que también es que os han mirado mucho, joder, también. Ay, nosotros a ti. Y, bueno, ya con el nuevo juego que ya está viniendo, ya lo tendremos en breves. Ya serás de los primeros, obviamente, en conocerlo. Ya quedaremos para echar unas partiditas. Por supuesto. Y grabar algo. Así que, bueno, seguimos en contacto. Y tanto que sí. Un abrazo. Un abrazo, Craig. Que vaya bien. Vaya bien. Chao.